MÁQUINAS Y CONSTRUCCIONES En este primer bloque le mostraremos la entrevista que mantuvimos con el señor Rubén Ortiz, jefe de ventas de Motor Market para las maquinarias S.D.L.G. Nos encontramos en la empresa Motor Market con el señor Rubén Ortiz, el jefe de ventas de las maquinarias S.D.L.G. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Y para los amigos de Máquinas y Construcciones, estamos aquí para evacuar cualquier información que necesiten que les dé sobre la maquinaria. Bueno, Rubén, comentanos un poco qué máquinas es la que tenemos acá atrás, porque sabemos que hay un auge grande de la construcción. Y bueno, ustedes tienen justamente la máquina para eso. Sí. Tenemos acá detrás nuestro la máquina S.D.L.G. 936, específicamente es una máquina mediana. Además de esto tenemos la L.G. 918 y otra L.G. 958 que es de mayor porte. Bueno, ustedes están trayendo ya hace mucho tiempo este tipo de maquinaria. Así es, Fernando. Estamos trayendo estas maquinarias desde hace cinco años. Estamos en el mercado con mucho éxito, con muy buena aceptación en todos los campos, en todos los trabajos que se están realizando con estas maquinarias. Rubén, comentanos un poco de alguna de las características técnicas de esta máquina. La L.G. 936 está dotada de un motor de 124 HP. Es para una capacidad de 3.000 kilos de carga con una cuchara de 1.83 metros cúbicos. Tiene un motor de tecnología Deutz de seis cilindros. Es una máquina muy económica con un sistema de transmisión algo diferente a las demás máquinas que hace que la máquina a media acelerada, nada más a media revolución, llegue ya a su máxima potencia. Además de eso, tenemos el sistema operacional. Se maneja con un joystick, con una sola palanca. El operador puede manejarlo sin problemas. Está equipada con una cabina muy cómoda, con asientos neumáticos, aire acondicionado, ventilador, música funcional. Vemos que es bastante amplia esta cabina. Es bastante amplia, bastante cómoda, hasta inclusive no es lo recomendable, pero caben dos personas dentro de la cabina, pero no es lo recomendable. Tiene también una cabina que es la Roptops, que es una cabina, está equipada, tiene una medida de seguridad de tal forma que caigan árboles sobre una máquina o un vuelco eventual. El operador está totalmente protegido. Volviendo un poco a la parte del motor, ¿tolera nuestros combustibles actualmente? Sí, Fernando. Estas máquinas trabajan sin problemas con el combustible normal. El gasoil común, propiamente dicha, tiene un motor, una bomba inyectora totalmente mecánica, lineal, con una mecánica muy sencilla. El servicio post-venta, todos los servicios con que ustedes cuentan, de repuestos aquí, en la capital, en el departamento central, y por supuesto, en una gran cantidad de ciudades del interior del país. Así mismo, eso es algo que debemos destacar, de que nuestra post-venta está muy bien dotada. Tenemos más de 20 equipos móviles que están trabajando constantemente en el interior. Sobre estas máquinas tenemos también sucursales y agencias en todo el país, así como también servicios autorizados. Cuando un cliente necesita una asistencia técnica, rápidamente nuestras unidades móviles se movilizan y están en la finca del cliente. Rubén, me habías comentado que la cuchara puede ser cambiada en cualquier momento, si es que se necesita realizar otro tipo de trabajo. Así es, Fernando, disponemos tanto en los otros modelos, 918, 958 y esta que es la 936, son equipos opcionales. El cliente elige, si quiere una máquina multiuso, entonces puede adquirir la máquina con acople rápido. Con eso, desde la cabina del operador, desmonta una cuchara, puede utilizar otro tipo de implementos, inclusive de fabricación nacional, que en algunos casos hay operadores que fabrican ellos mismos sus implementos, que se pueden adaptar al sistema de acople rápido. Con eso se evita tener dos, tres personales más que estén desmontando los implementos. Solamente el operador de la cabina de eso puede hacerlo. Estamos viendo que esta máquina tiene varios cilindros. ¿Para qué se utiliza esto que estamos viendo acá en estos momentos? En la parte frontal tenemos el cilindro de volteo, que es la que hace que la cuchara se mueva para cargar y descargar una arena, piedra, cualquier tipo de material. Y en la parte inferior tenemos dos cilindros de elevación. A ambos lados, que es el cilindro que soporta los 3.000 kilos de carga que tiene que levantar la máquina. Me comentabas que esta máquina tiene algo muy novedoso, que es un radiador basculante. ¿Qué significa eso? El radiador basculante es un radiador tropicalizado. Hace que tenga un mejor funcionamiento para nuestro clima, para nuestra temperatura. Estas máquinas son utilizadas en lugares muy polvorientos generalmente. Entonces tiene un radiador basculante muy fácil de desmontar, que acá lo vemos, esto se bascula de tal forma que el radiador de agua se pueda limpiar con aire o con agua. El operador de eso todos los días o cada mediodía puede hacerlo para mantener siempre limpio y el polvo no se tranque en los panales. Bueno, también vemos que tiene mangueras, todas las mangueras son de alta presión. Sí, todas las mangueras son de alta presión y muy resistentes a las altas temperaturas. Especial para nuestro país. Especial para nuestro país que las máquinas quedan generalmente a la intemperie y tal forma no se dañen, también tiene protecciones para que eso no se reseque con el sol. Rubén, algo muy importante y que sabemos que hay pocas empresas que lo realizan. ¿Hay algún curso para operador, para poder operar realmente una de estas máquinas? Así es, Fernando. Nosotros cuando vendemos una máquina, cuando entregamos al cliente, van nuestros técnicos a hacer la primera asistencia, que es una asistencia de entrega técnica, donde el técnico le asesora totalmente, tanto al propietario como al operador, de cómo debe realizar los mantenimientos, inclusive el operador. En algunos casos, de tal forma que le sea más económico también. Entonces, el técnico hace un curso de entrega técnica, de aproximadamente dos o tres horas, de lo que sea necesario, según las consultas también que quieran hacer los operadores. Eso lo hacemos sin costo en la finca del comprador. ¿Con qué tipo de garantías cuentan estas máquinas? Nuestras máquinas tienen una garantía un poco diferente también a los demás, de un año de garantía sin límite de horas. Eso es por la confiabilidad en nuestras máquinas. Sabemos que son máquinas muy resistentes, entonces nuestra garantía es sin límite de horas. Puede llegar a una máquina que trabaja día y noche, para lo cual la máquina está preparada, o tiene luces operacionales adelante, atrás, puede trabajar día y noche. Y una máquina que trabaja 12, 15 horas por día, en un año puede llegar fácilmente a las 4.000 horas. Y está todavía en garantía. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Realmente nos estabas mostrando unas máquinas que ustedes hoy en día están representando, la empresa Motor Market SDLG, una máquina realmente fantástica. ¿Qué tiene que hacer algún empresario que esté interesado en alguna de estas máquinas que nos habías comentado? Bueno, además de la calidad que tenemos como máquina, tenemos también precios muy competitivos. Estamos con muy buenos precios, buenísima financiación, hasta 48 meses de plazo. Tenemos financiaciones con pagos mensuales, semestrales. Es lo que el empresario tiene que hacer, acercarnos a nuestra empresa, pegar una llamada nada más. Nosotros estamos ahí presentes en su oficina, en su empresa, en su casa para negociar. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes, Fernando.